Yo he visto cosas que vosotros nunca creeríais, he visto magos tanquear demonios innombrables, he presenciado raids con cientos de jugadores y los he visto morir a todos bajo los poderes de un solo jefe final. He sufrido heridas imposibles y he seguido luchando, he disparado a miles de enemigos y reventado cientos de cráneos. Pero todos esos momentos no se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de compartir con vosotros todos estos recuerdos. ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! ¡Abuelo! ¡Deja de tomar pastillas cuanolas, que se te va la olla! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano! ¡Bienvenidos a la Zona del Veterano!